En Puerto Rico nuestros amigos que se están reinventando y echando para adelante, aquí en Puerto Rico Gana le damos su espacio para que metan manos, para que echen para adelante y sigan reinventándose. Y este es el caso de Bubble Gum Boutique. Tamara vivió un tiempo en Texas pero siempre tuvo presente crecer y echar hacia adelante en su isla a Puerto Rico. Luego del COVID es así como decide emprender en Bubble Gum Boutique. Variedad de lazos tanto para mamá como para las niñas. Trabaja diferentes box en base a la temporada navideña, Halloween, entre otros. Lo puede conseguir, mira, ahí las redes sociales. O puede llamarla al 787-437-0959. Unos lacitos bien bonitos. Oye, Adolfo siempre pica. Vino para acá con la mano y vio que eran lacitos. Qué bien le queda, qué bien le queda. Qué bien te queda, productor. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. No se vaya. Este es Puerto Rico Gana. Vengo ya, 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 ya. Un poquito.